En el marco de la fiesta de nuestro patrono de la ciudad de Posadas, de San José, estamos haciendo la feria, que fue también una iniciativa del sacerdote que es párroco de acá, queriendo movilizar la plaza. Vienen ferias de distintos lugares, está la feria Zapucay, la feria Tabapí, están la gente de promoción humana, están la gente de Emprender Misiones, y también tenemos la gente del Paseo Bocetti. ¿Todos de acá de Posadas? Todos de la ciudad de Posadas. ¿Qué productos tienen como para ofrecer? Y hay gastronomía, hay toda la parte de muñecos, hay remeras, hay crochet, hay madera, o sea, hay mucha variedad para que la gente pueda venir y estar, y comercializar ellos también, digamos. ¿Estuvieron hoy durante todo el día y van a ir hasta la noche? Sí, estuvimos desde ayer, desde las 17 horas, hasta las 24 horas estuvimos, y hoy estamos hasta las 10 de la noche. Bueno, la feria se inauguró ayer, ayer fue nuestra primera feria con nombre propio, se llama Zapucay, y bueno, pero antes habíamos hecho ya alguna feria, pero como invitados en otra feria. Bueno, y de la necesidad de los feriantes de tener un espacio, un lugar donde vender sus productos, bueno, surgió esta feria, y le pusimos el nombre Zapucay. ¿Cuántos feriantes integra? Y en el grupo estamos 40, hoy no estamos todos acá, porque muchos por motivos familiares no pudieron venir, pero somos 40 los que integramos a las ferias Zapucay. ¿Y a lo largo del año, en qué lugares y qué días van a estar trabajando? Bueno, nosotros somos una feria itinerante, vamos donde nos invitan, donde hay eventos, pero desde el 6 de abril, sábado 6 de abril, vamos a comenzar a ir a la Plaza Villa Urquiza, ahí vamos a estar todos los sábados. ¡Gracias!